Pobladores de la comunidad de Metlalapa, municipio de Tizcla, en conferencia de prensa informaron el motivo de su rechazo a la construcción de un relleno sanitario por parte de los ayuntamientos de Chilpancingo y Tizcla, el cual argumentan estaría afectando los veneros de agua que suministran al municipio de Zumpango, además de dañar sus tierras de cultivo, explicó Antonio Colín Romero, avecindado en la zona, quien señaló que se han entregado documentos de rechazo desde el año pasado a la presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez y al alcalde Moisés Guevara Cabañas, así como a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado Semarén. Sin embargo, no han podido frenar los trabajos que comenzaron a realizarse desde hace un mes. ...donde la comunidad está en desacuerdo por la instalación ahí del relleno sanitario y se llevó acá una asamblea, se llevó a esos acuerdos y se hace acompañar de todas las firmas de la comunidad. Este documento se le hizo llegar a la presidencia municipal, a Otilia, se le hizo llegar a Montesa, que es el municipal de Tisla, y se le hizo llegar a la secretaría donde está Ángel Almazán. Sin embargo, a pesar de esta inconformidad, ellos han continuado su trabajo. Ya aquí acertadamente lo señalaron. El problema es el daño ecológico que van a causar, la destrucción de los veneros que van a dar a Zampano, y además un perjuicio total a la ecología de una población que es Montalapa, donde realmente todos vivimos de esa vegetación tan agradable y de esa ecología que tenemos. Los inconformes explicaron que el área donde se ubica el relleno sanitario comprende 40 hectáreas y que estarían desplazándose a más de 20 familias nativas de la zona quienes se dedican al cultivo de granos básicos y a quienes no se les ha prometido ningún tipo de beneficio, apuntó también Leonardo Abraham Leiva. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Zurita.